¡Uy, el saludito! ¡Vamos a enviarles esto! ¡Ey! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ahí está María Chela! ¡Bailando, bailando! ¡Báile, Chela! ¡Báile, baile, eso! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! Baila bonito, baila bonito Oiga nomás, oiga nomás Oiga nomás, oiga nomás Ándale, ándale, claro que sí, hay que ver esa melodía Bien amigos y amigas, vamos a enviarle por ahí el último tema de esta noche Porque la verdad pues, ya casi casi que nos vamos Claro que sí, vamos a llevarles nuestra última melodía de esta noche Vista el Molinito grabando en vivo, claro que sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video